Lorena López Echito, te pido que describas estos azotes. Y aquí vemos, este fue lo que se resolvió esta pelea, los azotes de Barzola, cómo alzaba a su oponente, como lo dice su apodo, el fuerte, los elevaba y al suelo, y balón, muy buena defensa, y esas patadas abajo de la rodilla, muy buenas por parte de Barzola, se ha visto mejora, enhorabuena por el peruano, en nuestro criterio se llevó esta pelea, veremos qué dicen los jueces, porque lo nuestro solo es una opinión. Los proveedores de quien ganó este combate, escuchemos a los papeles. Y por el cuarto que hacían en su carrera.